Música Pan y vino en el altar Fueco y sangre transformado Del que nos vino a aliviar De este mundo los pecados De este mundo los pecados Mata y chanda al amor Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Por la onda y la virtud De aquel portal en la alma Dios te entregó la salud A lo muerto y a la de la alma A lo muerto y a la de la alma Mata y chanda al amor Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios San Juan ha hecho los dolores Todos lo hemos comprobado Que ha pasado dolores Y ya se ha recuperado Y ya se ha recuperado Mata y chanda al amor Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Desde el cielo Desde el cielo lo destruyó Y así es como lo canto Estado lo desarrolló Por la virgen bajo el manto Por la virgen bajo el manto Mata y chanda al amor Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Como aquí ha convencido Que ha causado temblanza Dios ayuda al desvalido Siempre que haya confianza Siempre que haya confianza Canta y chanda al amor Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Madre de la caridad Al su control que tuvo Alza la enfermedad Y la no siente salud Y la no siente salud Mata y chanda al amor Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios A los que ya han vivido Que ahora están en la memoria De los tubos contratidos Que ven en los reyes magos Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Adoran al niño Dios Adoran al niño Dios Que ven en los reyes magos Adoran al niño Dios Que vienen los reyes malos A morarán y lloran Que se reconde el consuelo Que se reconde el parpajo Más mil graneros en el cielo Que no se quedan abajo Que no se quedan abajo Que vienen los reyes malos A adorar al niño a Dios Que vienen los reyes malos A adorar al niño a Dios En la tierra y en la gloria Se necesita ser rey Siempre quedaba demostrar La esperanza y la fe La esperanza y la fe En la calle canada Que vienen los reyes malos A adorar al niño a Dios Que vienen los reyes malos A adorar al niño a Dios 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 Gracias por ver el video.